No pienses que estoy muy triste Si no me beso en reír Es simplemente despiste Por maneras de vivir Me sorprendo del juicio Y ya no sé qué decir Cambio las cosas de sitio Por maneras de vivir Por maneras de vivir Voy cruzando el calentario Del igual de no final Subrayando en mi diario Muchas páginas Te busco y estás ausente Te quiero y no es para mí A lo mejor no es decente Por maneras de vivir Voy aprendiendo el juicio Olvidando el porvenir Me quejo solo de vicio Por maneras de vivir Por maneras de vivir Voy cruzando el calentario Con igual de no final Subrayando en mi diario Muchas páginas compran todo el club Por maneras de vivir Pues a mi diario imágen Puede ser puro la coloca Matt Nat Si ¿Cuál